¿Está grabando? Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡A la ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para la temporada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡El primero, pero se fue! ¡Se va a agarrar otro! ¿O qué? ¡Ok! ¡Ah, qué malo! ¡Ah! Y pedo hija, ahora vamos a agarrar el otro El primero ah? Si El huevo Voy a agarrar el otro ¡Dónde está el huevo! ¡Shit! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Un segundos! ¡Oce pulgadas! 2 agarrados y 2 escapados 2 agarrados y 2 agarrados 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 ¿Quieres buscar acá? ¿Quieres buscar acá? Otra vez. ¿Quieres buscar acá? No. Antes, pues, pero ya. Ahí traigo la otra caña. ¿Qué? Pero yo no he pescado en nada mucho tiempo. Ya tengo la otra para que la diga. ¿Cuántos pescados está en el comino? O... 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 Ok. Se fue, bueno. Wow. Mira. Ahora se va a arrancar tu pescado. No. 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 Tres pulgadas. Vamos. Vamos. Yo quiero el de 28. Me recuerdo que agaste una bien grande. Cuando el tío Giovanni agarró una bien grande. Comimos todos. ¡Ay! Vamos. 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 Vamos.